Yeshua sana a mucha gente. Esta historia la encontramos en Marcos 1 del 29 al 34. Luego Yeshua salió a la sinagoga y se fue con Jacob y Yohanan a la casa de Shimon y Andraim. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Shimon estaba enferma y con fiebre. Yeshua fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante, la fiebre se le quitó y la suegra de Shimon, Kefah, le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Yeshua todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la puerta de la casa de Shimon. Allí Yeshua sanó a mucha gente que tenían diferentes enfermedades y también expulsó muchos demonios. Pero no los dejaba hablar porque ellos lo conocían. ¡Gracias! ¡Gracias!